Fíjese que ya rato lo estamos viendo que estaba riendo, y eso es admirable porque nadie lo puso, pero este chiquito, precioso, vino a colaborar, se sumó a la jornada de solidaridad de HCH, todo por un duda. Suéltelo, sé, ya me dicen en máster. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Ian Alexis Paguada Meléndez. Ian Alexis Paguada Meléndez. ¿Cuántos años tienes, Ian? Diez. Y mira que tiene el nombre de mi hijo, Ian. Ian, 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 ¿y desde dónde venís? Desde la Monseñor. ¿Desde dónde? La Monseñor, Ernesto Fiallo, número dos. ¿Y te sentís contento de estar contribuyendo? Sí. ¿Sos parte de los bomberos infantiles de Honduras? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta de estar colaborando acá con nosotros? Haciar. Haciar. Y ayudar a la persona. Ah, te gusta ayudar. Hacerle la invitación para las personas que nos están viendo y escuchando a esta hora. Que se sumen a todos por Honduras al termómetro de la solidaridad de HCH. Súmanse, los invito a venir acá. Súmanse a la colaboración. ¿Con las donaciones? Con las colaboraciones del pueblo, ayudando al pueblo. Muy bien, Ian. Muy bien, gracias, Ian. Lo dejamos entonces que continúe, muñeco. Oye, muchas gracias por estar aquí. Dios lo va a bendecir. Gracias. Gracias.